Hola, bienvenidas al taller del workshop de Photoshop. Esto es un tutorial corto para que hagan antes de la clase, donde vamos a aprender a relacionar algo de lo que vimos sobre teoría de información en relación a imágenes con compresión. Entonces, ¿qué significa comprimir algo? Todos los mensajes que les llegan por internet están todos comprimidos, para que sepan. Bueno, podría pensar si comprimir significa achicar algo, pero no significa necesariamente achicar algo. Eso sería hacer un modelo de algo. La compresión extrae lo que no es esencial del objeto o archivo, en este caso, que está siendo comprimido. Y les pongo acá un ejemplo de una esponja, que es bastante evidente. Antes de agregar agua, una esponja es plana. Después de agregar agua, una esponja recupera su forma. Lo que hicimos con la esponja, lo que hacemos con la esponja cuando la estrujamos, es que extraemos lo que no es esencial a la esponja. Le sacamos el agua, porque el agua puede ser reemplazable. El agua de Chile no es tan distinta al agua de Vietnam. Muy poco distinta. La de Santiago tiene mucho calcio. Cosas, arro, no sé. En fin. Pero quedamos con algo mucho más chico, que es esencialmente lo mismo. Ese es el punto con la esponja. Le agregamos agua después y queda igual que antes. A una esponja la estrujamos, la secamos, la dejamos al sol, la achicamos y después les podemos mandar a otro lugar. Siendo que es chica, podemos mandar muchas en el mismo espacio. Luego se les agrega agua y vuelven a hacer lo mismo. Entonces acá viene el tema de la teoría de la información. Porque si puedes comprimir información, que hoy viene a ser voz, texto, imagen, película, etcétera, puedes mandar un montón de esa información. Lo que nos lleva a este ejercicio, para entender prácticamente de qué se trata esto, que es comprimir imágenes y hacer el fomísimo cuadro. Este ejercicio lo hacemos en conjunto con Photoshop. Así que va a servir para que empecemos a meter un poquito las patitas en Photoshop. Y le digo el ejercicio del muy fome cuadrado rojo. Entonces acá tenemos Photoshop. Esta es la versión 2021. Deberían tener con el acuerdo que tenemos con Adobe, la última versión del programa. El programa aparte, inmediatamente te dan ganas de ir a hacer kayak o salir de vacaciones. Pero en marzo sí que acabamos de volver. Vamos a ir a archivo nuevo o si están en English, file new. La ubicación de todos los atajos siempre es la misma. Y les va a dar un montón de opciones. Esto siempre, nunca me ha gustado mucho. Esto más orientado al mundo profesional de que te dé inmediatamente opciones de hacer cosas. Y me pasa como con el pasillo de papel confort en el supermercado. Que no sé cuál elegir porque hay más opciones de las que necesito. Entonces vamos a analizar un poquito esto. No se distraigan con las imágenes de acá. Con estos preseteos. Sino que váyanse a lo que está a la derecha. Entonces lo que está a la derecha voy a... Esto es lo que me interesa que hagamos. Porque acá empiezan a aparecer unas unidades que es bueno que sepamos. Me interesa la unidad ancho, alto y resolución. Me interesa básicamente todas. Pero vamos a cambiar algunas cosas. Por ejemplo. Yo no quiero ocupar milímetros. Voy a apretar en donde dice milímetros y voy a elegir píxeles. Esto es porque estamos empezando a entender un poco la anatomía de cómo funcionan estas cosas. Y en píxeles vamos a ocupar una medida tipo, una medida más, una medida discreta. Vamos a ocupar la medida que generalmente se ocupa para transmitir televisión. 1920 por 1080. La resolución en este caso te dice 600 o qué sé yo. La verdad es que da lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Porque la resolución es una relación entre un tamaño virtual, centímetros, y cuántos píxeles, cuántos puntos hay por centímetro. En este caso, como estamos trabajando en píxeles, no lo necesitamos. Nos dice RGB color. Y nos dice 8 bits. ¿Se acuerdan que vimos lo del 8 bits? En el fondo lo que nos está diciendo acá es que cada píxel está compuesto por 3 subpíxeles. En este caso, rojo, verde y azul. Y que cada uno de estos subpíxeles es una descripción de color o de intensidad de 8 bits. 256, es decir, una gradiente de 256 tonos de gris. El total de los cuales hace 16.777.000, no sé cuántos más colores. Si pusiéramos escala de grises, por ejemplo, a pesar de ser 8 bits, sería solamente una gradiente. Entonces, vamos a usar RGB, que es lo más típico. También está CMYK, que es para imprenta, pero no es estrictamente necesario. Entonces, en general, vamos a trabajar en RGB. Color de fondo lo dejamos en blanco. Píxeles cuadrados. Working RGB lo dejamos tal cual. Y le ponemos crear. Entonces, se va a demorar un poco. No sé cómo se las arregla. Photoshop no es un programa demasiado rápido. Pero acá tenemos esta imagen, que es de más o menos 1920 píxeles de ancho por 1080 píxeles de alto. Lo cual nos da un total de... Esto es importante. Vamos a sacar la calculadora para ver esto, ¿no? Porque esto es un experimento. Imagínense que es como un experimento de química en Photoshop. 1920x1080. 2.073.600. Hay 2.073.600 píxeles. Vamos dibujando esta cosa. Que hayan 2.073.600 píxeles. Voy a ocupar un color rojo acá. Más o menos lo voy a hacer aproximado, pero hay... Voy a apretar B larga, de brocha. Ahí. Y voy a elegir el color rojo acá. 2 millones de píxeles. Voy a buscarlo más ahí. 2 millones de píxeles. Y sabemos que cada píxel... Que un píxel es... Esto es como una manera de graficarlo, ¿no? Pero un píxel es una entidad compuesta por una gradiente de tonos del rojo al blanco, por una gradiente de tonos que va del verde al verde claro, y por una gradiente de tonos que va del azul oscuro al azul claro. La combinación de las tres sabemos que hace 16 millones de colores porque esta gradiente, esta escala entre el negro y el blanco, es una gradiente de 8 bits. Ya, entonces sabemos que acá hay 8 bits, que acá hay 8 bits y que acá hay 8 bits. Y que el total de esto da 16 millones de colores. Pero lo que nos importa acá más que nada son los bits. Ya. En el fondo son 24 bits. Cada píxel tiene 24 bits. Acuérdense que el bit es la mínima unidad de información. Ya. Es la diferencia entre un 0 y un 1, blanco, negro, cara o sello, etc. Entonces 24 bits es suficiente información para poder determinar un color entre 16 millones de colores, que son todos los colores que vemos. Ya. Entonces 2 millones de píxeles de 24 bits. Eso significa que hay 24 por 2 millones. Ya vamos a volver a abrir la calculadora. Entonces hay 2 millones y lo voy a multiplicar por 24. Es decir, hay esta imagen que estamos viendo acá, para el computador en su memoria, está compuesta por 49.766.400 bits. Suena como caleta, pero como lo hicimos en clase, se los describo y en el otro video anterior que describe este problema. Esto significa que para que esta imagen está compuesta de 49.766.000 tiros de moneda. Es un montón. Es mucho más, acá se ve una simple imagen blanco y negro, ¿no? Pero es muchísima información. 49.766.499.766.400. Entonces, sí y no, ceros y unos, se necesitan para describir esta imagen que tú ves en la tele. Ya, una imagen de 1920 x 1080. Muy bien. Entonces, el cuadrado. El cuadrado tiene que ver con cómo se nota esta información. Ya. Entonces le voy a pedir, este ejercicio se llama el cuadrado rojo muy fome, porque es efectivamente un cuadrado rojo muy fome. Y vamos a cambiar la imagen, que eso es la primera cosa en este ejercicio, porque es solamente para el propósito de que entendamos bien cómo funciona esto. Voy a cambiar el tamaño de la imagen y para eso voy a irme a Image o Imagen. Aquí hay una opción que dice Tamaño, Imagen o Image Size. El atajo es Alt, Control, I. Una vez que aprieto eso, me sale este panel, que acá está un poco grande. Vuelvo a poner pixeles, porque a mí me nos interesa trabajar con pixeles más que con otras resoluciones. Activamos Resampliar. Voy a poner pixel. Y voy a ponerle que esto tiene 192. Es mucho menos información, 192 por 108. Pero es proporcional. ¿Ven? Se achicó. Si quieren hacer zoom, aprietan Z o el icono de la lupita. Y con la rueda del mouse, o sea, y con... Pueden hacer clic. Si aprietan la tecla Alt y mueven la rueda del mouse hacia adelante o atrás, eso es acercarse o alejarse. Eso es Alt más la rueda del mouse. Muy bien. Voy a ocupar la herramienta del marqué, la marquesina, que es la segunda herramienta de arriba hacia abajo. El atajo es la tecla M. Y voy a describir un cuadrado. Más o menos un cuadrado. Esto que está acá. Muy bien. Tenemos el cuadradito y ahora voy a rellenar ese cuadrado con la herramienta de bote de pintura. El atajo es la letra G. No sé por qué el atajo es la G, pero eso es el atajo. Cuando aprietas G, a veces te puede salir la herramienta de gradiente. Mantén apretado siempre que hay una flechita ahí abajo, la derecha. Significa que tienes más opciones. Ponle Paint Bucket o tacho de pintura. Acá tenemos el color. Los colores en Photoshop están arriba a la derecha. Esta es la barra de selección de colores. Fíjense que tenemos un hermoso arcoiris. Y esto es una manera de elegir colores basado en tinte, saturación y brillo. Entonces yo puedo ir acá en el hermoso arcoiris a verde. Y puedo elegir lo más saturado sería arriba a la derecha. Lo más saturado y con menos brillo, abajo a la derecha. Lo menos saturado sería a la izquierda. Eso es básicamente escala de grises. Y el punto medio de todo es al centro. Entonces quiero, por ejemplo, en este caso voy a elegir rojo. Porque tradicionalmente siempre hago esta imagen con rojo. Y voy a elegir un color arriba a la derecha. Ya van a ver. Les pido por favor que elijan este color arriba a la derecha. Ya van a ver por qué. Y voy a apretar clic acá. Con el tacho de pintura me queda un cuadrado rojo. Bastante aburrido. Que en esta imagen, como le reduje un poco el tamaño, me muestra una cuadrícula. Se ve como bonita, ¿no? Puedo acercarme. De nuevo esto es Alt y la rueda del mouse. Y me está mostrando cada uno de los pixeles que componen esta imagen. ¿Cómo funcionan en términos de información estos pixeles? Estos pixeles en particular, digamos. Voy a usar la misma herramienta del Photoshop para hacer esto. O mejor, la herramienta de anotación del programa de captura de pantalla. Cada uno de estos pixeles acá, me voy a acercar. Está compuesto por... O sea, este es un pixel rojo. Y acuérdense entonces que un pixel es la suma de tres gradientes. De una gradiente roja, de una gradiente verde, y de una gradiente, o del inglés G, y de una gradiente azul, del inglés Blue. Entonces, es la mezcla de una posibilidad entre 256 de cada una de estas gradaciones, que son 256 tonos, la que hace un color. Entonces, en este caso, un color rojo sería 256 con nada o cero de verde y nada de azul. Y eso sería rojo. ¿Cuál sería un color blanco? Esta imagen tiene colores blancos. Sería un color rojo de 256, un verde de 256, y un azul de 256. El que se preguntará en esta imagen no hay, pero un color negro sería rojo cero, verde cero, azul cero. Entonces, es bastante aburrido, ¿no? Acá tengo un esquema en donde está descrito estos píxeles y sus subpíxeles, y pueden ver esa descomposición de lo que es un píxel rojo, que tiene prendido el aspecto rojo del píxel, y el blanco tiene prendido todos los píxeles a máxima intensidad, y eso lo vemos como blanco. Se pueden acercar a la pantalla y van a ver que es así. Que eso que creen que es blanco, en realidad, como un arco iris, son todos los colores, nomás. Bueno, para el computador acá es importante entender cómo un computador describe la imagen. Como pueden ver, hay una cuadrícula, y para el computador, entonces, cuando describe esto, cada vez que tú abres la imagen del computador, lo que hace muy rápidamente es describir cada píxel. Y dice, la descripción de computador dice uno por uno, píxel uno es 255, 255, 255, lo que vemos como blanco, y así sucesivamente. Entonces, es eterno. Dice, como dice acá abajo, píxel uno rojo 255, bla, bla, bla. Después se topa con los píxeles rojos, dice píxel rojo 255, verde 0, azul 0. Muy aburrido. Se pone bastante repetitivo, entonces, al igual que lo que les comentaba de la esponja, en esta imagen lo que hay es redundancia. ¿Ya? Algo que no es esencial, pero que ocupa un montón de espacio. Necesitamos describir realmente uno por uno todos los píxeles de esta imagen, o habrá una forma más fácil de hacerlo. Esto nos lleva al primer tipo de compresión, que se llama compresión lossless. Entonces, este es un ejercicio que generalmente hago en clase, pero que es preguntar, si les voy a dar un momento para que lo vean, ¿de qué manera podría describirse esta imagen? No lo piensen como computacionalmente, piensenlo humanamente. ¿De qué manera se puede describir esta imagen de una manera en que se escriba más fácil, pero que no se pierda nada de información? Lossless viene de sin pérdida. Claro, exactamente, puedes decir dos filas de blanco, cuatro píxeles blancos, cuatro píxeles rojos, cuatro píxeles blancos, cuatro píxeles blancos, cuatro píxeles rojos, cuatro píxeles blancos. Sigue siendo bastante repetitivo, pero decir cuatro píxeles, o sea, decir dos filas de píxeles blancos es mucho menos información que decir ir describiendo esto píxel por píxel y describe exactamente lo mismo. De hecho, la misma expresión cuadrado rojo sobre fondo blanco, si bien tiene alguna pérdida o interpretabilidad, es una forma de comprimir esto. Ya, entonces acá volvemos a Photoshop y tenemos nuestra imagen. Ya, vamos a guardarla en este formato que se llama lossless. Vamos a guardarla en la carpeta de curso, ya, en una carpeta que se gana en el escritorio. Les pido, lo más importante en cualquier modo de trabajo que involucra aspectos digitales es tener mucho orden con las carpetas. Vamos a guardar esto como una imagen lossless, como esa descripción. Vamos a ver cómo se hace. Ya, entonces ahora vamos a guardar esta imagen de forma que veamos cuánto pesa y cómo opera este tema de las compresiones. Porque el computador tiene una forma, ¿no es cierto?, el lossless de comprimir esto bien. Luego voy a poner guardar como. Yo me voy a ir a clases, la carpeta que tenemos de curso, mediales, información, imágenes y bits. Voy a ponerle cuadrado, esto van a ser los de ejemplo, lo voy a poner acá, haga una carpeta con su nombre. Voy a poner cuadrado, rojo, sin comprimir. Acuérdense que esto lo estamos guardando como TIF. Ponen guardar, les va a salir el ruido raro. Tienen las imágenes, y lo primero que te pregunta es compresión de imagen, y tienes varias opciones, pónganle ninguna. Y ahora experimento, vamos a buscar esta imagen en, donde la guardamos, por eso es importante no simplemente guardarla en el escritorio, y guardarla en una carpeta. Entonces yo acá tengo unidad 1, información, imágenes y bits, sea cristóbal. Tengo cuadrado rojo sin comprimir. Yo puedo tomar cuadrado rojo sin comprimir, si dejo el cursor un rato ahí, por lo menos en PC, me va a decir cuánto pesa. Está diciendo, tiene 192 por 108, esos son los píxeles, y pesa 80, 80KB. ¿Qué significa esto? Esa es la medida de información. 80KB. Probémoslo matemáticamente, esto es una imagen sin comprimir, está escribiendo esto de manera súper repetitiva. Ya, entonces aquí abrí la calculadora, le digo 192 por 108, esos son los píxeles que componen esta imagen, 20.000 píxeles, 20.736, voy a multiplicar por 24, que son los bits que componen cada píxel, y me da un número, 497.664. No tiene nada que ver con ese número que estaba allá, que me decía 80 kilobytes. Puedo hacer clic con el botón derecho, de hecho, y se muero un montón en mostrarme esto, pero acá abajo hay una cosa que dice propiedades. Me dice que esta imagen pesa 81, 3KB, pero la K es con mayúscula. Ahí hay algo raro, de hecho ahí me dice bytes. Ya, un byte son 8 bits, ya, entonces yo tengo que dividir esto por 8, y me da un número que si bien no es 80, se aproxima bastante, me dice 62, 208. Esa diferencia que tiene es porque los archivos incluyen más que un archivo, también incluyen como una especie de carta de presentación, te dicen soy un archivo tal o cual, etcétera. Pero si volvemos a Photoshop, y nos vamos en el menú, nos vamos a, tenemos la imagen acá, y nos vamos abajo, dice doc, y dice 60.8K, 40.5K, qué raro, 60.8K, eso es lo que pesa este documento. Ya, de hecho si yo lo agrando, yo le pongo image size, que es lo que hicimos antes, y amplio esto a, no sé, 500. Van a ver, quiero que dice doc, cambia, dice 411.6K, cosa así, voy a hacer control Z, para ir atrás. Ya, esto es súper importante, porque todos los archivos tienen un peso, y el plan que tienen de internet, no sé, por ejemplo, los planes móviles tienen un límite de gigas, ¿no? Gigas mensuales. Estamos acá trabajando en kilo, ¿ya? En kilobytes, pero si tú tienes suficientes, kilobytes, tenéis megabytes, si tenéis suficientes megabytes, tenéis gigabytes. Entonces, por eso es importante saber estas cosas de compresión. Por último, para que te quepan en el correo. Ya, el segundo tipo de compresión, que es el que les dije, tiene que haber una forma más eficiente de guardar esto. Yo voy a tomar esto, poner file save as, y en vez de guardarlo sin comprimir, vamos a seguir haciéndolo con TIFF, pero le vamos a poner comprimir, ese cuadrado rojo comprimido, y vamos a escribir lossless, para identificar esto mejor. Entonces, le ponemos lossless, y la misma opción que antes, compresión de imagen, le ponemos, por ejemplo, LZW. Y le damos OK. El documento abierto en la memoria del programa, sigue pesando 60 kilos, esa es la información que pesa. Pero si me voy a la carpeta acá, y tengo este nuevo que se llama comprimido lossless, van a ver que pesa muchísimo menos que el otro. Sigue siendo un documento pequeño, ¿no? Pero este documento ahora pesa 22 kilobytes, en vez de 80, y es exactamente igual. ¿Por qué? Porque las cosas que son redundantes, se las salta. Y ahora vamos a hacer una prueba, que es una prueba que me gusta mucho, que es la que demuestra el punto de Shannon. Vamos a ir a la función filtro, y vamos a ir a una pestaña que dice ruido, y vamos a decir añadir ruido. Vamos a ponerle un número tenue, no mucho ya, una cosa así. Lo que hace el ruido, es introducir variaciones en cada píxel, para que ningún píxel se parezca al otro, para que sean distintos, para que sea más difícil de describir esto. Voy a ponerle muy poco. Casi debería ser imperceptible acá, pero es muy poquito, 2% de ruido. Le aprieto OK. Y ahora voy a guardar esto. Voy a irme a archivo, guardar como. Y voy a poner guardado rojo comprimido lossless. Voy a ponerle cuadrado rojo ruidoso. Y le pongo OK. Sigo ocupando la compresión. Acuérdense que el otro pesaba, en el fondo se necesitan 20.000 palabras para describirlo. Siendo que es prácticamente igual a este. Déjame asegurarme. Voy a agregarle el ruido ahí. Y el ZW, todo igual. Voy a abrir de nuevo esta pestaña. Tengo cuadrado rojo comprimido lossless y cuadrado rojo ruidoso comprimido. Y veo que el que estaba, el que era simplemente un cuadrado con cosas blancas y con el fondo rojo, pesa 22.000, o sea, 22.000 palabras se necesitan para describirlo y el otro se necesitan 44.000. Esa diferencia en descripción es porque uno tenía más ruido que el otro. Puedo agregarle, voy a agregarle más ruido y van a ver que hay una relación entre cómo las imágenes son y cuántas palabras se necesitan para describirlas. Voy a agregarle acá más ruido. Voy a ponerle algo más complicado. Sigue siendo para nosotros básicamente igual. Le pongo archivo guardar. Va a guardarlo en el mismo lugar. Y ahora esto debería pesar un poco más. Como pueden ver, pesa muchísimo más. De hecho, pesa lo mismo que lo que pasaba al cuadrado rojo sin comprimir. En el fondo, acabamos de hacer que un sistema de compresión sea ineficiente. Vuelven a esa imagen de preguntarse cómo describirían esto ustedes. Describir estos números, en el fondo, como acá no hay patrones, como cada cuadrado, cada píxel es distinto del otro, hay que describir uno por uno y el resultado es que este archivo pesa lo mismo que el otro. Ahí es donde entra un segundo tipo de compresión que se llama compresión se llama compresión lossy o compresión a pérdida. Pero esa compresión a pérdida la vamos a ver durante la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.